Sabes, no me gustan estas despedidas Pero este día perdí el amor de mi vida Es justo que lo intente con otra persona Yo tuve mi momento, hice malas cosas Que no llore, que no sufra ya más Ella es fuerte, lo acabo ya de comprobar Pues se mira más feliz que cuando estaba yo Su sonrisa es más grande que una Una tontada y pierdo el amor de mi vida Y ella solo me dice por qué Porque ella se cansó de llorar Ella busca amor, ella quiere estar en paz Yo solo soy un estorbo que le ha dado una paz Que no es mental Quisiera devolver aquel momento Cuando la empecé a conquistar Quedaría, quedaría, quedaría Por recuperar al amor de mi vida Quedaría, quedaría, quedaría Porque no se fuera el amor de mi vida Y que nunca bese a otro Y que nunca bese a otro